Ahora mismo estamos pagándonos a 60 céntimos. A 60 céntimos podemos vivir. Ahora mismo a ese precio se puede trabajar y se puede vivir. Pero claro, si nos bajan 9 céntimos que nos quieren bajar, pues a ese precio ya no podíamos subsistir, porque es que no hay manera. Ahora mismo la cooperativa Alba, que somos 77 ganaderos, estamos tirando sobre 150 o 200 mil litros diarios. Eso es una pérdida grandísima. En mi casa mismo yo me cuesta, porque las vacas tienen que seguir comiendo y tenemos que seguir ordeñándolas. Tengo que pagar tres suerdos, que tengo tres personas, pero no tengo más remedio porque la vaca no la puede dejar de ordeñar. Porque eso es una animal que por bienestar animal no se puede dejar de ordeñar. Entonces resulta que saco 4.000 litros todos los días y estamos tirando 4.000 litros todos los días. Eso me supone que 2.400 euros diarios, lo que estoy tirando. Aparte, lo que las vacas están comiendo, los suerdos que hay que seguir pagando, la seguridad social y todo, hay que seguir pagándolo igual. Y las vacas hay que seguir ordeñándolas. A la vaca matadera. Otra cosa no hay, porque es que así no podemos seguir. La única solución será mandar a la vaca matadera y ya está. Porque quién va a aguantar muchos días estas pérdidas, que no podemos.